Javier Swain se coronó por tercera vez en el Vilabón Cabo Blanco, competencia de surf que se llevó a cabo sobre las olas del mar de Talara en Piura y donde participaron más de 72 tablistas. Germán Aguirre, Javier Swain, Coco Fernández, Harold Kecklin y Gustavo Gallo fueron los cinco surfers que domaron Cabo Blanco recorriendo todas las series hasta la final. En el último hit, Swain sorprendió con mejores maniobras que lo coronaron como el mejor de la competencia. Gracias por ver el video.